Autotest en el autódromo de la ciudad de Buenos Aires con el renovado Jeep Compass un modelo que se presentó hace ya varios años y que se actualizó hace algunos meses por supuesto lo hemos probado poder ya revisar la prueba que escribimos en la web pero en este vídeo te vamos a estar contando cuáles son sus principales atributos y naturalmente sus cambios respecto de la generación anterior el compás en sí no cambió mucho sus medidas sus cotas porque naturalmente es la misma estructura no es una nueva generación como dijimos en la introducción del vídeo sino una actualización de la que ya conocíamos y que se fabrica en Brasil por eso este compás mide 4,4 metros de largo tiene una distancia entre ejes de 2,60 y un baúl de 390 todas medidas que insistimos se mantienen respecto del compás anterior pero claro el gran cambio la gran novedad de esta nueva versión del compás es lo que sucede bajo el capó en el vano motor con el nuevo motor 1.3 el T270 de 175 caballos y bueno como dice su nombre 270 newton metros una de estas nuevas modas que tiene la industria automotriz es un modelo que es un motor que viene asociado a una caja automática de seis velocidades y exclusivamente por ahora hasta que llegue la versión trailhawk en transmisión 4x2 y un detalle que no me quiero olvidar de contarte es que es un motor cadenero obviamente teniendo en cuenta el tema de los service y la posventa y demás pero somos autotest así que además de mostrarte y contarte sobre el nuevo motor por supuesto que lo pusimos a prueba lo hemos medido aquí mismo en el autódromo de la ciudad de buenos aires y nos dio por ejemplo un 0 a 100 en 10,4 segundos un kilómetro en 31,6 una muy buena recuperación de 80 120 en 7,5 segundos y ya que estamos en el orden de las pruebas hablamos de una frenada de 100 a 0 es decir de 100 kilómetros por hora a completamente detenernos en 43,5 metros que creemos que podría ser un poco mejor en términos de metraje así que un nuevo motor mucho más eficiente casi con la misma potencia que el anterior y con unas cifras lógicas y que están dentro del promedio de lo que se espera para un bloque y un segmento como éste pero además de cuánto anda seguro llegaste hasta acá incluso buscaste este vídeo para saber cuánto consume este 1.3 que naturalmente apela al downsizing la respuesta es consume poco sobre todo a velocidades constantes a 100 kilómetros por hora consume 5,8 litros cada 100 lo cual nos dan autonomía superior a los mil kilómetros algo para nada despreciable a 130 kilómetros por hora se va casi hasta 8 litros cada 100 con autonomía de 760 y en el ciclo urbano sucede lo que suele pasar con este tipo de vehículos justamente en la ciudad hemos registrado consumos en el orden de los 12,5 litros cada 100 promedio con lo cual nos da una autonomía citadina de casi un poquito menos en realidad de 500 kilómetros así que un vehículo que se siente a sus anchas en la ruta en las autopistas y que en ciudad te va a pedir un poquito más que creemos que obviamente va a ser el ámbito quizás más usado para el cliente de este compás los cambios en este nuevo compás principalmente radican en la zona delantera lo ves en imágenes tiene una toda la parte inferior que está renovada que se la ve mucho más guerrera nos gusta retoque es mínimo pero creemos que le queda muy bien las nuevas llantas de 19 pulgadas que tienen un diseño muy interesante quizás más jerárquico que deportivo y esta versión en particular la limited plus se diferencia del resto de la gama primero por su pintura bicolor porque la butaca del acompañante tiene regulaciones eléctricas tiene algunas tomas de 220 voltios para recargar algunos equipos y quizás lo más interesante o que le suma es el airbag de rodilla el séptimo que complementa a las seis bolsas de aire de serie el gran diferencial de esta limited plus respecto del resto de la gama compás definitivamente pasa por su equipamiento de seguridad porque incorpora a los sistemas avanzados justamente de seguridad en este caso esta compás incorpora el detector de punto ciego y tráfico cruzado cambio de carril activo sistema de precolisión con frenado autónomo o sea si detecta que no estás percibiendo el objeto directamente te va a avisar y si no haces nada va a frenar algo que creemos que debería ser casi estándar en los autos de acá a mediano plazo control de crucero adaptativo para ir también midiendo la distancia con el auto que nos antecede y también de fatiga más señales de tránsito así que un combo súper completo de seguridad que insistimos se suman a las seis bolsas de aire de serie 7 en esta versión así que por ese lado y también por el lado del confort con alguna de las cosas que estás viendo en imágenes o que ya viste tenemos un vehículo muy pero muy bien equipado puertas adentro el cambio quizás es mayor tenemos toda una reformulación de la arquitectura de lo que es el habitáculo con un volante que se renovó con un nuevo logo y también con toda esta zona que quizás es más limpio con algunos detalles de terminación que son muy buenos como estas costuras y también algunos plásticos que tienen bastante esmero tenemos que hablar de una doble pantalla tanto para el sistema multimedia como para el tablero las dos son de 10 pulgadas y monedas así que en ese sentido obviamente android auto carplay inalámbrico en el caso de android tenemos todo un puesto de mando que es muy bueno con una muy buena calidad percibida con un tablero que tiene muchísima información también muchísima configuración para poder elegirlas la información que nos brinda y ni hablar de la pantalla que además también funciona como cámara de retroceso así que en el apartado habitabilidad o interior calidad y multimedia el compás también aprueba con creces pasó una nueva prueba por auto test pasó el chip compás renovado por afuera por adentro en equipamiento y en motor y si te quedó algo por conocer o por saber por supuesto nos puedes hacer alguna pregunta en los comentarios o incluso puedes ver la prueba de manejo que ella está subida en nuestra web también te invito a seguir todas nuestras pruebas que te ponemos el link aquí arriba de sv de hatch de deportivos de pickups etcétera etcétera y naturalmente a suscribirte y a tirarnos un like si te gustó el vídeo por supuesto es uno de los primeros de este 2022 y uno de los muchos que van a venir aquí en este canal de auto test en youtube y